Muy buenas madridistas y amantes del fútbol. Es increíble para llevar dos jornadas de liga el panorama que tenemos encima. El Madrid ha comenzado muy mal y el Barça está de regreso. Es lo que intentan vender. Esto a mí ya me recuerda algo, porque con Xavi el regreso del Barça y la nueva era se vio en innumerables ocasiones. Cada vez que tenían una dinámica algo positiva, el Barça ya había regresado. Cuando Xavi dijo en su día que se iba, pero después al final rectificó que se quedaba y después hizo el ridículo, la gente decía que el Barça estaba volviendo y que cuando Xavi dijo que se iba los jugadores reaccionaron. Después no fue así y al final pues adiós y muy buenas. Cuántas veces hemos escuchado y oído y ver la maquinaria del humo de que el Barça está regresando y tal. Y después eso nunca sucede. Y el Madrid siempre igual. El Madrid está mal, el Madrid no tiene plantilla. Llevamos dos jornadas de liga y ya veo a gente decir que el Madrid está muy mal porque los de arriba no se entienden, porque es un problema el Madrid de tantos cracks, sexto y lo otro, que si Mbappé, que si Vinicius, que si Rodrigo, en dos jornadas de liga. Buscan lo que sea para buscar división y polémica en el Madrid. Y en Can Barça, oye, en Can Barça pues llevan dos victorias y ya es un Barça diferente. Con Flick ya es un Barça diferente y el Barça está regresando. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre y después con el mismo desenlace. Esta gente no aprende. Pero hay algo que veo a la gente sacar pecho, sobre todo, y que ahora tienen que callar. Sí, porque ahora es fácil criticar a Mbappé. Como hace el gran Jota Jordi, especialista en bendecir al Real Madrid y en maldecir al FC Barcelona. Jota Jordi el otro día, porque ayer no pudo hacer vídeo, pero el otro día sacando pecho de que Mbappé no marcó, por lo tanto, ir a por Mbappé. Como está haciendo ahora mucha gente. Vale. El Madrid gana 3-0. Es cierto que el Madrid pudo haber jugado un mejor partido. Pero fijaros que se habla de Mbappé, ahora van a por Mbappé, pero con Hendrik, por ejemplo, todos callados. Todos callados, sí. Con Hendrik Felipe. ¿Por qué? Porque Hendrik, en los partidos de pretemporada, mucha gente fue a por él. Llamándole malo, que si es manco, que si han fichado un tronco, comparándolo con Vitor Roque. Era lo peor. Un jugador de 18 años, que luego se llena en la boca de panablerío en Camp Barça de defender a los jóvenes. Pero a los jóvenes que vienen al Madrid a machacarlos. ¿Dónde están todos aquellos que criticaban a Hendrik por unos partidos de pretemporada que acababa de llegar? Y coge el otro día y te marca un golazo en 5 minutos que tan solo disputó. Y no un gol de empujarla. Un gol de crack. Un gol de jugador que tiene pegada. Que tiene clase. Todos callados. Todos callados. Hizo más en 5 minutos que todo lo que hizo Vitor Roque en el Barcelona. Y ojo, yo no me alegro lo que le ha sucedido a Vitor Roque. La culpa ahí es del Barça. Pero ahora Jota Jordi y todos estos, ¿qué tienen que decir del tema de Hendrik Felipe? Que lleva los mismos goles que la Minyamal jugando tropecientos minutos más que él. Sí, que la Minyamal. Que parece aquí que Hendrik Felipe tenga mucha más edad que la Minyamal. No, no, tiene un año. Un año nada más por delante de la Minyamal. El gol que marcó el otro día a Hendrik Felipe lo marca la Minyamal. Y estamos viendo todas las portadas y endiosando más al jugador. Y Hendrik Felipe, teniendo en cuenta que tiene por delante a Rodrigo, que tiene por delante a Mbappé, que tiene por delante a Vinicius, que está también compitiendo con Brahim, con todos estos para ganar minutos. Para ganar minutos en el Madrid. Cinco primeros minutos y golazo. Jota Jordi en este aspecto callado. Porque es otro jugador que va a tener que soportar. Como todos los críticos que en pretemporada estaban machacando a Hendrik Felipe. A un jugador de 18 años que viene con toda la ilusión del mundo, todos yendo a por él. Ahora todos callados. Todos callados, ya lo dije yo en este canal. Están aprovechando los partidos de pretemporada, que digan lo que quieran que Hendrik Felipe los va a callar. Además en tiempo récord. Porque este futbolista, hacerme caso que se le caen los goles. Y como esté motivado y demás, y aproveche los minutos, cuidado con Hendrik Felipe. Jota Jordi, pues ahora lo fácil. Ir a por Mbappé. Y toda la gente yendo a por Mbappé, yendo a por Vinicius, yendo de que no se entienden los cracks, que esto es un problema para el Madrid, porque intentan vender división. Y van a aprovechar lo que puedan, para que se genere polémica en el Madrid, de que tantos cracks no se entienden. Eso es lo que sucede cada año, con diferentes circunstancias. El Barça gana dos partidos, 2-1, y ya está regresando. Ya han vuelto. Manda narices, manda narices. De verdad, esto es para que os hagáis una idea. Para que os hagáis una idea de el nivel de exigencia que tiene el Barça a día de hoy, y que esto refleja de que es un equipo menor. Que en un club como el Barça, lo normal, lo normal, que gane dos partidos de liga, sería como, macho, es el Barça, debería ser lo normal, que ganase partidos. Lo celebran como este Barça es diferente. Se viene algo nuevo, algo espectacular, algo por dos jornadas de liga. En eso es lo que ha quedado el Barça. Que los culés estén eufóricos, porque no estaban acostumbrados, a ganar, a ganar, simplemente a ganar. Estos partidos de liga, ya estamos volviendo. Es como que no estaban acostumbrados, a lo que debería ser normal, para un club supuestamente grande, como es el Barcelona. Pero en fin, y lo de Endric Felipe, ya lo avisé yo en este canal. Lo van a tener que soportar y mucho, como también Arda Guller, incluso Brahim, que Brahim no tiene mucho ruido, pero es un jugador que factura, y que está muy infravalorado. Pero con Endric Felipe, a ver, si también lo analizan igual que a la Min. A ver si también está igual de protegido, Endric Felipe aquí, que la Min Yamal. O que se le dé el mérito, porque tan solo tiene un año más, que la Min Yamal. Y viene a un club donde tiene mucha más competencia, donde viene desde un país distinto, a ver si también lo cuidan igual. Me refiero a los medios y todo esto, que es lo que hacen con la Min Yamal. En fin. Quiero saber qué pensáis acerca de todo esto. Tenéis la caja de comentarios para expresaros, y por supuesto, gente que yo os leeré. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!